Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aplausos 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 Gracias. 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 de los pueblos que han sido engañados, a manos de un pacto, un gobernante, un ladrón, que toda su vida y su ahorro se han llevado, que esta comparsa es la voz, de todos los pueblos que a la calle han echado, que esta comparsa es la voz, de todos los jubilados, de todos los jubilados. La justicia pasa, la boca de dinero, es maripulada, queremos justicia, igual para todos, que sea más ahorrada que una verdad, que haya condena, que sea más dura y menos flexible, y que el delincuente pague por sus daños a la sociedad. Esta comparsa ha llegado al final, aunque nuestra lucha en la calle seguirá, yo por el obrero vengo dispuesto a morir, porque esta batalla en la calle ha de seguir, yo para mi pueblo pido justicia, yo para mi pueblo pido dignidad, yo para mi pueblo pido la palabra, yo para mi pueblo pido libertad, que mi pueblo se levante, que mi pueblo ya no calle, que alguna cosa no ocurre, los problemas ni los males, que me llevan por ir cantando, oh oh, por ir cantando, oh oh, por ir cantando, oh oh, por ir cantando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!